Yo prefería trabajar con el químide, con el químide que se llama, que no se mete tanto con la manera de decirlo, ¿me entiendes? ¿Está listo? Pero lo que te dice el del cuello para arriba no lo hagas, ¿viste? Así está chévere Vamos a ensayar Vamos a ensayar Nuestro sistema de gerencia de riesgos AF-MN Se tienen ventajas para el cuello Con la auditoría de protección, se consiste en el examen, identificación y valoración de la exposición a riempos Lo hacemos con una visión de 360 grados Examinamos la probabilidad de cimiento, frecuencia, severidad Yo puedo chequear, en vez de hacer, en vez de hacer, él no ha debido hacer lo que hace nuestro vallenillo ¿Verdad? Un motor de riesgos No me estoy grabando Para diseñar y control de la protección necesaria ¿Cómo se llama, animador? ¿Alguien va a hablar de lo que hace Alberto Correa? ¿Y esa va a entrar? Con estatus de nivel de protección Eliminando, reduciendo, previniendo riesgos A ver si es, mira Y determinando las ponesas de crímenes Tienes que ser más del estilo Bilberto Con el registro, optimización de cobertura Generación de informes técnicos ¿Cuánto tiene eso? Le tengo que dar un carácter rabaño